Vamos a ver las primeras clases de las nuevas chicas del curso de nivel 1. Así que le damos la bienvenida en este programa donde van a ver la clase de make-up y de pasarela. Porque en primer lugar, no es nada fácil aprender a maquillar. Hay chicas que usan bases más oscuras que la piel de su cara, que no va, entonces no las mejora, no las ayuda, etc. Y la clase de pasarela, la verdad que es todo un tema porque chicas que por primera vez se suben a tacos de 10, 15 centímetros y no es fácil de caminar ni de llevar. Pero acá aprenden, aprenden y se van con los deberes en la casa, andan cocinando con los tacos y todas esas cosas. Barriendo, limpiando los vidrios con los tacos, van bien. Bueno, vamos a ver la clase de hoy. Leti, ¿qué estamos haciendo hoy? Hoy vamos a tomar contacto con los materiales de limpieza para tener preparada bien la cara, para tener un maquillaje para que se absorben bien los productos que vamos a colocar. En especial, todos estos pasos previos nos van a dejar la piel luminosa, brillante y radiante para que se luzca el maquillaje. Se van a ver todo lo que es las cremas de limpieza, humectantes, así nuestra piel va a brillar. ¿Y cómo ves el nuevo grupo de chicas que empiezan hoy? Excelente, excelente, me encantan. Con muchas ganas de aprender los veo, así que atentas también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!